Millonarios Millonarios Lo mejor del mundo es el de Millonarios Con todo el corazón y Dios el mejor No hay pasión que se compara en el fútbol Mejor cuando rueda el balón ¡Es hora de Millonarios! Muy buenas tardes Familia Azul y amigos del fútbol Mucha emoción, mucho entusiasmo Mucha alegría Vuelve el fútbol, vuelve a jugar Millonarios Sí señores El fútbol volvió hace dos días Con el partido de ida de la final De la Superliga Mañana se juega Segundo partido, el de hace dos días lo narramos El de mañana no lo vamos a narrar La jefa y yo acordamos hacer un análisis Previo de Millonarios Cali Y de aquí en adelante concentrarnos en Millonarios Lo demás era por la pandemia Por la ausencia de fútbol acá Pero estando Millos vigente No hay por qué distraernos en otros temas Y esa es una decisión tomada Entonces, vamos a hablar de dos cosas De cómo reinicia la Liga Y cómo vemos a Millonarios Muy rápidamente Porque mañana lo haremos a fondo En el en vivo con la jefa Sobre análisis previo Sobre Millonarios Les comento que un medio En Twitter Dio una alineación Una alineación realmente sorpresiva Empiezan afirmando que se lesionó Juan Carlos Pereira Esperamos que no sea cierto En caso de serlo que no sea grave Y la alineación es con Alex Vargas en el arco Atrás Román Bertel Perlaza Matías de los Santos Y Juan Pablo Vargas El Tico Vargas Línea de cinco atrás Un medio campo Con McAllister John Duque Y Diego Armando Godoy Y adelante El Chicho Ortiz Y Iron No estoy de acuerdo Primero Yo prefiero a Cristian A Cristian Bonilla Que a Cristian Vargas Segundo No veo la necesidad De la línea de cinco Está muy bien que jueguen Juan Pablo Vargas Y Matías de los Santos Pero debían jugar Perlaza Y Román O Perlaza y Bertel Pero no hay necesidad De 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 meter un quinto defensa En el medio campo Yo hubiera metido A Santiago Montoya En vez de hacer la línea de cinco Y adelante Hubiera metido Al caballo Márquez En vez de meter Al Chicho Arango Pero bueno Gamero Usted verá Usted es el técnico Usted es el que tiene Que dar resultados Y la hinchada Va a estar muy exigente Yo voy a estar muy exigente Necesitamos resultados No podemos quedar Por fuera de los ocho Otra vez Sería vergonzoso Y además porque A usted se le ha dado Todo el apoyo Y pues ahí están Los jugadores Que usted ha pedido Profesor Gamero Ya es el momento De empezar a ver resultados Ya tuvo la pausa Ya ha podido preparar Su equipo Y acomodarlo Entonces Con todo el resultado Respeto Todo el cariño Y toda la ilusión Que tenemos todavía Esperamos quedar Entre los ocho Entonces Dicho esto Y el breve análisis Que hago Del partido Que se va a jugar En Palma Seca Que es una plaza difícil Pero no imposible Se ha ganado allá antes Pasemos al nuevo formato De liga Ya sabemos Cómo, cuándo Y dónde vamos a jugar Cómo, cómo ya sabemos El nuevo formato Cómo, ya sabemos Que empieza el 19 Aunque el día Sábado y domingo Se juegan los partidos Atrasados De Tolima y Pasto Y Millonarios y Cali Ya el 19 Empieza la liga Común y corriente Entonces ya sabemos Cuándo Ya sabemos Cómo se va a jugar Clasifican ocho No hay cuadrangulares Hay play-offs O eliminatorias directas En cuartos de final Semifinal y final Los otros dos equipos Hacen cuatro cuadrangulares En los cuales Se escogen cuatro También cuatro Equipos Que son los tres primeros De cada uno Y el mejor segundo Se juega una semifinal Y una final No da puntos Para reclasificación Pero sí da La oportunidad De ir a un repechaje Por un cupo En la Copa Sudamericana Entonces eso es Lo que hay que decir Sobre la estructura Entonces sabemos Cómo Sabemos Cuándo Pero lo que no tengo Claro es el dónde Sobre todo Para los equipos De Bogotá La alcaldesa ha insistido En que los estadios No están disponibles Que no se han pedido Que no se han solicitado Las autorizaciones Y ahora Con los problemas De orden público Con el tema De la pandemia Pues yo veo difícil Que se haga acá Hay gente que dice Que en Soacha Hay gente que dice Que en Tunja El comandante Calderón Dijo que en Tunja Pero también El comandante Calderón Había dicho Que Juan Pablo Vargas Estaba lesionado Y en la Alineación hipotética De esta cuenta De Twitter Pues mencionan Que va a jugar Juan Pablo Vargas Dicen que el lesionado Es Juan Carlos Pereira Vamos a ver Eso todo es humo Hasta que no se confirme Y el humo Se puede convertir En Candela Pero todavía No está confirmado Hay que esperar Al día Una hora antes Del partido A ver cuál es Probablemente Mañana nos des Convocatoria Y una hora antes Del partido Nos den la alineación Ni siquiera sabemos Sobre convocatoria Se aumentó a 30 Cosa que ya sabíamos Millonarios puede meter Dos jugadores más Porque ya metió Al famoso Y fantasmagórico Mafaldo Y se pueden tener Siete suplentes Y se pueden hacer Cinco cambios Tres jugadores Extranjeros máximo En la cancha O sea que Millonarios puede llevar A sus tres Y tener uno En la banca Que probablemente Inicialmente Lo ocupará Mafaldo Entonces Esos son los resúmenes Son las ideas Que tenemos Esperamos Que Millonarios gane Al profesor Gamero Se le está acabando El tiempo Y pues Yo no tengo nada Contra Gamero Pero es muy aburridor Volver a quedar eliminado Sobre todo Con toda la ilusión Que teníamos Si nos clasifica Y consigue un cupo A libertadores Y todas esas cosas Soy el primero En pedir perdón Gamero Oliver dice lo mismo Oliver es un poquito Más radical Él no está nada Contento con Gamero Y ya le está Haciendo oposición Está haciendo Unas pancartas Terribles Me tocó pararlo Porque Con un lenguaje Que no es Digno de un gato Tan decente Entonces Rápidamente Resumo Ahorita va este video Esta noche La tertulia en vivo Con unos temas Que definimos anoche Con la jefa Mañana Viernes Análisis previo Cali Millos Con la jefa Ocho y media de la noche El sábado Narramos el partido El domingo El domingo La jefa Y Lichi Dan aplauso Y chancleta Donde vamos a entregar Los premios Que mañana Vamos a pedir Los marcadores En el análisis previo Para que Los que acierten Puedan participar En el desempate Para ganarse Una gorra Y un pocillo Eso es todo Por hoy Creo que no me falta Nada Si me faltó algo Me van a dar Chancleta Después Espero que no sea grave Oliver les manda Muchas saludes Y les recomienda Que por favor Que se laven las manos Que es en serio Que la pandemia sigue Que el virus Sigue siendo igual De peligroso Que usen tapabocas Que no salgan Sin mantener Distanciamiento físico Y que salgan Lo menos posible Entendemos que hay que Reactivar la economía Pero debemos Preservar las vidas Porque ya vemos La vacuna En el horizonte Y sería una cosa Terrible Perder el esfuerzo De seis meses Estando tan cerca De la solución Entonces Cuídense mucho Lávense las manos Estén pendientes Esta noche Mañana Pasado Mañana Y tras pasado Mañana De nuestros contenidos En el canal De Lucho Arango O en el canal De la Tertulia Embajadora Esta noche Vamos por el canal De la Tertulia Embajadora Muchas gracias Que les vaya bien Espero verles pronto Y Oliver les manda Un saludo Muy especial De la Tertulia Embajadora Millonarios Millonarios Mi vida entera Y mi alma Te daré Marmillos Siempre seré bien Mis culores Y el tecido El azul Y el blanco Por siempre Millonarios Millonarios